...que hace años vengo recopilando muchos pataquines. Los pataquines te cuentan la historia de los dioses yorugas, historia de amor, de luchas internas entre los dioses y fábulas. Los pataquines tienen también un significado dentro de la religión yorugua. Esos significados son más o menos lo que te narra la vida que el iniciado va a tener a través de los años dentro de la religión yorugua. Te puedo hablar también de un pataquín de Ogún, donde a largo de él, el Ogún mayor, cometió un error en su madre yembo. Este fue descubierto por el Eguá. Y el Eguá, como es el dios de todos los caminos, el chismoso, el alegre, el niño, se lo contó a su padre, Obátala, y este hizo una salida falsa y lo descubrió. Algún hace el descubierto le dijo, padre, no me maldigas, yo me voy a maldecir. Mientras el mundo sea mundo, yo trabajaré día y noche. Mientras el mundo sea mundo, se lo contó a su padre, Mientras el mundo sea mundo, se lo contó a su padre, Pero en el pueblo empezó a suceder que se rompieron las guatas acá, los cuchillos, y las demás cosas de hierro. Pero Ogún era el único que sabía el secreto de la fundición. Y deciden los ancianos mandar a buscar a Ogún otra vez y perdonarlo. Y va una mujer en busca de Ogún, o ya en este caso. Pero Ogún abusa de ella y la devuelve al pueblo. Y además ya sale también en busca de Ogún, le sucede lo mismo. Pero Ogún fue más inteligente. Como diosa del amor, marchó al monte a buscar a Ogún, al dios de la guerra. Ogún le gué, nítosúo, Ogún le gué. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 A 12 años Al fondo de mi casa había una señora llamada Otilia que hacía fiestas folclóricas yo me acerqué a la acera me puse a escuchar pasaron los días y volvieron a hacer otras fiestas y volví de nuevo y veía aquella comunidad aquella unión a esos dioses que yo desconocía y que entraba en ese mundo y me fui anexando a ese mundo hasta ahora bueno, mi familia era increíble por supuesto era muy católico y me castigaban cuando yo iba a la fiesta pero siempre buscaba una forma de poderme acercar Música Música ¡Gracias! 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 Bueno, mis inicios fueron a aprender a cantar primeramente. que me enseñaron muchos viejos y vieron mi dote como cantante que tenía muchas posibilidades a poder ser un buen acuón yoruba me enseñó Massimiliano Das Felipe Alucha Liberato Otilia Mantecón Mamá Serena Zama Olufán de I de aquí en La Habana y en Matanza Eran personas muy pobres pero cuando hacían sus fiestas todos se unían y había de todo para los dioses y de todo para compartir con todos los que íbamos a la fiesta y hasta de la noche y de todo el día y al caso de la noche de la noche y de todo el día y de todo el día para que me enseñe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Todas las diosas son importantes. Proya, dueña del viento, la centella, jardinera del cementerio y el arco iris, que representa los colores de ella. Ogún necesitaba a su lado una mujer bella y acepta como esposa o ya, y ella le hace entrega de sus armas para que la acompañara entre la guerra y la cacería que tenía. Pero entonces sus armas no se las hace de hierro, sino se las hace de cobre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Entre los dioses Yorua también existe la maldad. Al igual que los hombres, los orillas tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Voy a contarte de un pataquín del cuarto rey de Oyo, Shangó. Dios del trueno, bailarín por excelencia, adivino por la gracia de Olofín, mujeriego y percusionista porque el tambor era su vida. ¡Abra! 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 ¡Gracias! 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 Y Ogún nada más que monte y manigua. Mi carácter para mí no representa a Ogún. Solo sé que hace 40, va a ser 40 años que estoy iniciado en él. Muchos ven a Ogún como una cosa muy fiera, porque tiene mucho brillo. Yo soy lo contrario. Yo soy paz, humildad, paciencia, consejero, amigo. Me gusta la música, me gusta el baile. A Ogún le gusta la música y le gusta el baile. Entonces, a mí no me gusta la discusión. Yo soy contrario a todas esas cosas. A Ogún le gusta la discusión. Ahí adquiere la fuerza motriz que lo mueve ante el mundo. Y yo soy todo lo contrario. Hay personas que, cuando conocen a estos dioses, toman el arquetipo de los dioses y los representan. Yo no he tomado todavía el arquetipo de Ogún. Pero creo que lo he tomado también a mi forma de cantar, de transmitir el amor, de transmitir la alegría, de transmitir, no el llanto, sino de transmitir la humildad. Y para mí, Ogún ha sido y es la fuerza vital mía. Es también un dios dócil, sencillo, amable, amoroso. Y yo lo quiero demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanile! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!